Deja de sufrir ya, escucha esta poderosa oración, y tendrás una nueva oportunidad en tu vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Isaías 43.2 Búscate un lugar tranquilo, donde puedas despejar todas tus preocupaciones, relajar tu cuerpo, y liberar todos tus pensamientos. Y así, la palabra del Señor penetrará hasta lo más profundo de tu ser. Tan solo déjate llevar. Toma mis heridas, Señor, son tuyas, y déjame que las tuyas sean mías. Escóndeme en las mías, y yo me esconderé en las tuyas. Mira tú, mi vida, redímela y sánala, y mire yo la tuya, para acogerla con amor y esperanza. Que mi soledad y dolor sean ahora sanados por tu protección y amor, amigo fiel que nunca fallas, doctor de mi alma, médico de mis llagas y de mis heridas. Con mi historia, te entrego los capítulos tristes y los alegres. Mis heridas, confusiones, dolores, ofensas, traiciones, infidelidades, indiferencias, pecados, pérdidas, abusos, rencores. A veces, te entrego todo, las que he sufrido y las que he hecho sufrir a mis hermanos y hermanas. Y con mi presente, te entrego mis cruces diarias, mis amores, mis dolores. Con mi futuro, te entrego lo que soy y puedo ser, mis anhelos, mis sueños y mis penas futuras. A veces, me dan miedo y me avergüenzan mis heridas. Pero tus heridas fueron tu gloria y el triunfo que presentaste a tu Padre. Por mis heridas, seré victorioso, seré victoriosa, si te las presento a ti para que las cures y las conviertas en señal de amor y victoria. Con esta señal, llegaré al cielo y me presentaré con confianza ante tu Padre, que es también mi Padre. Gracias, Señor, por entrar en mis heridas, por estar siempre presente, por ayudarme a curarlas, a cicatrizarlas. Quiero que esta marca que quede sea un recuerdo de tu amor, un compromiso de mi decisión de vivir confiando en ti. Creo en ti, Señor, que eres el divino Doctor, Hijo de Dios, encarnado por amor a mí. Y vienes a sanarme con tus heridas. Escóndeme en esa divina herida tuya que nos cicatrizará. Esa herida que siempre está abierta para que podamos escondernos en tu corazón. Y así entendamos cuánto nos amas y cómo quieres sanarnos. Sé que el amor echa fuera el temor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Tú, que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas. Sana este corazón herido, Padre. Entra en este corazón, Señor Jesús. Como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo, tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, paz a vosotros. Entra en este corazón y dale tu paz, llénalo de amor. Y en especial, ayúdame en lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, cierra tus ojos y pídele a nuestro Padre Todopoderoso qué cambio quieres para tu vida. Pídeselo de corazón y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Dame una nueva oportunidad en mi vida. Cambia mi corazón y dame un corazón nuevo, generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Haz brotar, Señor, en mí los frutos de tu presencia. Dame el fruto de tu espíritu, que es el amor, la paz y la alegría. Quiero contigo y por amor a ti amar la soledad, el silencio, la oración y la penitencia. Dame la gracia, si tal es tu voluntad, de dejar de lado toda conversación superficial e inútil y de renunciar a toda palabra mala o simplemente ociosa y de tener toda mi alegría en conversar contigo en la oración y de hacer todas mis acciones en espíritu de oración y recogimiento. Te amo, Jesús, y confío en que en este momento tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza. Y aunque camine por sendas oscuras, ya no vacilaré ni temeré, porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infundes confianza. Señor mío, tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Muévete con tu santo espíritu. Tú me acompañas y me das valor para enfrentar esas circunstancias que ponen a temblar mis rodillas. Me mantengo fiel a ti porque estoy seguro, estoy segura que no me vas a fallar. Toma mi vida, Señor, toma mi mente y mi corazón y hazme un fiel discípulo de tu amor. Muéveme, Jesús mío, con tu santo espíritu, que me acompañe siempre en todos mis retos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me trumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor. Porque tú das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo cuando en muchas ocasiones en tu evangelio dices no teman, quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Quiero dejar que te acerques siempre a mí vivir en comunión contigo toda mi vida que mis faltas jamás me separen de tu amor porque siempre busco tu perdón todo miedo que hay dentro de mí se desvanece cuando te acepto y mi boca dice confiado creo en ti, Señor mío. Toca mi corazón, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto porque eres mi fortaleza y estoy seguro, estoy segura de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mi espíritu. Confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanzas que le pronunciaste a Josué no tengas miedo ni te acobardes porque yo, tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Sopla, Señor mío, sopla fuerte sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo tu Espíritu Santo para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de tu amor al mundo sin temores, sin sufrimientos. Dame la fuerza y tu poder para vencer las adversidades y dejar de sufrir ya. Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a pensar en qué quieres que cambie en tu vida qué quieres que cambie para ser más feliz para dejar de sufrir ahora mismo pídeselo a Dios de corazón en nombre de Jesús tan solo confía y al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y si quieres comentarme qué has sentido al escuchar esta poderosa oración sería muy grato poder leerlo debajo en los comentarios sin más me voy yendo y te deseo un hermoso día bajo la bendición del Señor y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer y que que sea la 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 la